ExoCoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pavlov y hoy en ExoCoordenadas vamos a hablar sobre las cartas náuticas, los derroteros, los libros de faros y compañía El tema es que para llegar a buen puerto es importante navegar guiándose con los faros Pero no basta con notear el horizonte y aguzar el oído Para navegar con faros es imprescindible tener bien a mano varias publicaciones náuticas Vamos a verlas, empecemos por la más conocida, la carta náutica Básicamente es un mapa para navegar Está dibujado a vista de pájaro, es decir, visto desde arriba, como un mapa de carreteras o Google Maps Pero en vez de mostrar carreteras, muestra la línea de la costa y las profundidades Así podemos ver dónde hay peligrosos arrecifes rocosos y bancos de arena Muy importante, también marca los puntos donde hay faros, bollas y otras señales a la navegación Con esa especie de lágrima alargada A menudo tiene un código que indica cómo es la luz del faro y su altura Y si tiene señal acústica Por ejemplo, aquí vemos el código ISO G6S140FP ISO es una abreviatura y significa que el patrón de la luz es intermitente Y está el mismo tiempo encendida que apagada La G significa que la luz es de color verde, por el inglés green El 6S significa que la luz cambia cada 6 segundos Es decir, está 6 segundos encendida y 6 segundos apagada Y por último, los 140FT significa que la luz está a 140 pies sobre el nivel del mar Unos 42 metros Como sé que muchos tenéis curiosidad Voy a compartir algunos sitios web que muestran cartas náuticas interactivas de todo el mundo Por ejemplo, aquí vemos el puerto de Bermeo en el norte de España Si nos fijamos en el código del faro en el extremo del rompeolas Podemos saber que hace un destello verde cada 4,5 segundos Que la luz está a 18 metros sobre el nivel del mar Y tiene un alcance de 4 millas náuticas Aquí vemos otro sitio web mostrando el río de la plata Entre Argentina y Uruguay Por último, aquí vemos el sitio web del Instituto Hidrográfico de la Marina Mostrando la desembocadura del Guadalquivir en España Estas cartas náuticas digitales no se usan solo en Internet Hay muchas embarcaciones que tienen una pantalla con una carta náutica digital Algo así como el navegador GPS del coche Eso sí, es importante aclarar que estas cartas náuticas digitales son solo auxilares No son suficientes para navegar De hecho, aún hoy en día es obligatorio llevar a bordo las cartas náuticas oficiales en papel y actualizadas Las cartas náuticas son muy útiles para trazar líneas, rumbos, por zonas seguras Pero una vez estamos navegando siguiendo una de estas líneas, un rumbo Para entender e identificar mejor lo que nos vamos a encontrar Nos conviene acudir al libro de derroteros El derrotero muestra la costa desde la perspectiva de un marinero en la cubierta del marco Es decir, una vista a mano alzada Los derroteros traen mucho texto con información útil Por ejemplo, la mejor vía para entrar a un puerto y la meteorología de la zona También pueden incluir fotos de faros y bollas Por cierto, los derroteros son una de las publicaciones náuticas más antiguas Ya se usaban en la época de los fenicios y tal El nombre derrotero le viene porque derrota es sinónimo de rumbo De hecho, en los grandes barcos hay una habitación llamada el cuarto de derrota Que es donde se guardaban esos libros de derroteros Otra publicación importante para navegar con faros es el libro de faros Estos libros se empezaron a publicar hacia el 1860 Tienen una tabla larguísima interminable con una fila para cada faro y bolla Están agrupados por zonas y en el orden en que aparecen en el perfil de la costa Cada columna de la tabla describe sus características El nombre, sus coordenadas, el patrón de destellos, etc. Este libro es muy útil para identificar un faro de día también Porque nos dice el aspecto del faro También es posible encontrar versiones digitales de estos libros de faros Aunque ya he dicho que no se deben usar para navegar Pero están muy bien para nosotros los farotrastornados Porque aparte de la información habitual También suelen incluir fotos de cada faro y bolla Y para terminar, también son muy importantes los avisos a los navegantes La autoridad portuaria de cada país publica los avisos para sus costos Suelen publicarse en papel semanalmente y online casi a diario Son notificaciones breves a los marineros sobre cambios muy recientes Que no están aún en los documentos Y también notificaciones sobre cambios temporales Por ejemplo, van a cambiar un faro y estar apagado tal día O hay un área restringida donde no se puede navegar Porque están haciendo investigaciones oceanográficas o ejercicios militares O por ejemplo, hay una zona donde hay que navegar con cuidado Porque hay objetos a la deriva O porque están demolcando un gran buque Hemos visto las publicaciones náuticas principales para navegar con faros Pero hay otras publicaciones también importantes Os dejo con una curiosidad para espacio trastornados El tema es que entre los avisos a los navegantes También hay avisos de zonas restringidas por lanzamientos de cohetes Porque los cohetes pueden caer al mar en esa zona Y es peligroso si hay embarcaciones Por ejemplo, aquí vemos un aviso de finales del 2020 Por un lanzamiento de SpaceX en la zona de Cabo Cañaveral De hecho, esta es una de las fuentes de información Que usan los medios para enterarse de primera mano De cuando se planea lanzar un cohete Pues aquí termina nuestro viaje de hoy Muchas gracias por acompañarnos Si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo Nos vemos en las siguientes coordenadas ¡Gracias!